Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son los principales síntomas o qué nos debe hacer sospechar de un déficit de hierro. Un déficit de hierro provoca lo que se denomina anemia ferropénica y esto afecta la salud porque este hierro que estaría escaseando en nuestra sangre lo que participa es en la formación o en la síntesis de la hemoglobina que es la molécula que se encarga de transportar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Es decir, una anemia ferropénica puede limitar la cantidad de oxígeno que circula por nuestra sangre y todas las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para que tenga lugar el metabolismo y los diferentes procesos característicos de cada célula. Por lo tanto, una anemia ferropénica nos va a afectar de alguna manera a nuestra salud. Ahora, enseguida, más adelante vamos a ver los síntomas, pero primero tenemos que saber evidentemente que ese hierro lo obtenemos de la dieta y tenemos que alimentarnos siempre de manera que nuestro cuerpo obtenga suficiente cantidad de hierro porque el hierro es un nutriente esencial. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos sintetizarlo, que tenemos que obtenerlo siempre a través del consumo de alimentos. Los alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal contienen hierro, es decir, nuestra dieta debe ser variada. El hierro que contienen los alimentos de origen animal se absorbe con mayor facilidad. Es mucho más biodisponible que el hierro que obtenemos de los alimentos de origen vegetal. Para favorecer la absorción del hierro de la dieta tenemos que acompañar esos alimentos ricos en hierro de alimentos ricos en vitamina C. Es como si la vitamina C le diese un empujoncito al hierro para que vaya allí donde hace falta. Si consumimos más hierro del que utilizamos normalmente, nuestro cuerpo puede almacenarlo. De hecho, siempre tiende a almacenar cierta cantidad de hierro en previsión de que en algún momento pueda fallar el suministro y claro, nada de hierro, nada de hemoglobina, nada de oxígeno y tendríamos serios problemas. Los depósitos de hierro se llaman ferritina y también aparecen prácticamente siempre en los análisis de sangre. Podríamos tener muy bien el hierro, no tener anemia, pero sin embargo tener unos niveles bajos de ferritina y esto requiere que repongamos esos niveles, es decir, que cambiemos nuestra dieta y aumentemos el consumo de alimentos ricos en hierro. Alimentos muy ricos en hierro serían, por ejemplo, las carnes, los pescados y especialmente los moluscos dentro del grupo de los llamados mariscos. El alimento que más hierro contiene son las almejas, pero claro, no vamos a estar comiendo almejas todos los días, por lo tanto, dieta variada acompañada, como os digo, de frutas ricas en vitamina C. Alimentos de origen vegetal que contienen hierro serían principalmente las legumbres. Por ejemplo, las dietas vegetarianas o veganas, ya sabéis que siempre os digo que deben basar gran parte de su dieta en el consumo de legumbres. Por un lado proporcionan proteínas, por otro lado nos proporcionan también parte de ese hierro que necesitamos. Pero el hierro podríamos decir que en algunos casos sería limitante, es decir, hay que valorarlo muy bien en el caso de las dietas veganas. A veces se suelen utilizar alimentos enriquecidos en hierro para mejorar su aporte. Por ejemplo, en el caso de procesados que tengan, bueno, pues que sean aptos para dietas veganas. Muchas veces están enriquecidos con hierro para favorecer ese aporte. De hecho, el enriquecimiento con hierro se ha llevado a cabo en bastantes países en alimentos destinados a la población infantil que tienen unos requerimientos de hierro elevados por ese super crecimiento que tienen especialmente en la adolescencia. Pero ¿qué ocurre? Que no se eligieron los mejores alimentos. Si fueron, por ejemplo, los zumos de frutas industriales y los cereales de desayuno, los alimentos elegidos para proporcionar más hierro a los niños. Entre los principales síntomas que nos pueden hacer sospechar que hay un déficit de hierro, que podría no aparecer como anemia, pero sí como déficit de ferritina, es decir, niveles bajitos de esas reservas de hierro, serían, por un lado, el cansancio. Las personas que tienen anemia o bajo el hierro están como cansadas todo el día, como si se fuesen arrastrando porque no pueden mover ni las piernas. Esto, por ejemplo, es muy frecuente también en el tercer trimestre del embarazo, que los niveles de hierro disminuyen muchísimo porque hay que repartir más, aumenta el volumen sanguíneo también del feto. Por lo tanto, es algo que se debe valorar y se debe tener en cuenta. Además, se produce una pérdida de tono, de color en la piel y en las mucosas. Las mucosas que deben ser rosaditas, rojizas, cuando las vemos, mucosas visibles, por ejemplo, en la parte del ojo o en la boca. Pues bajan de color, se quedan más rositas, más blanquecinas y muchas veces se utilizan también, especialmente la del ojo, para valorar esa posibilidad o sospecha de déficit de hierro. Algo que es un poco inespecífico, podríamos decir, como todo lo demás que ocurre con el déficit de hierro. Otro síntoma, en este caso todavía más inespecífico, pero que si sumamos varios, nos podría hacer sospechar que no estamos consumiendo suficiente cantidad de hierro, sería en los dolores de cabeza. Dolores de cabeza sin causa justificada, sin que exista otro motivo que provoque ese dolor de cabeza. Si a mí me han diagnosticado hace años que tengo migrañas, pues igual es que tengo una migraña y no tengo un déficit de hierro. O sea, hay que ver un poco también qué significan esos síntomas. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, con la dificultad para respirar o con la fatiga, que puede estar causada por una patología pulmonar o podría obedecer también a un déficit de hierro. Si hay menos oxigenación de los tejidos, pues puedo notar como un poco más fatiga o cansancio a la hora de respirar. Y en algunos casos se ha visto que también las personas que tienen déficit de hierro podrían tener peor calidad del sueño o incluso sufrir insomnio. No en personas anémicas, ya no me estoy metiendo exclusivamente con la anemia, sino con personas que tienen bajos niveles de ferritina, de los depósitos de hierro. Y en esos casos podría haberse afectado también, como os digo, el descanso nocturno. Muchas veces estos síntomas no son, como os digo, muy específicos, pero claro, si juntamos más de uno y nos hacen una analítica y ahí sí que empiezan a aparecer valores alterados, bien de hemoglobina, bien de hierro total o bien de ferritina, ya veis la importancia que tiene porque se mide de diferentes maneras. Por lo tanto, eso nos debería llevar inicialmente a modificar la dieta y probablemente también ahí a valoración del médico a suplementar con hierro, que es una de las suplementaciones podríamos decir más frecuentes y que no se puede tomar así como así, porque un exceso de hierro en sangre también produce problemas de salud bastante importantes. Además, por lo tanto, no debemos automedicarnos nunca con suplementos de hierro. Que ya sé que los suplementos nutricionales, dietéticos, de vitaminas, minerales, son de venta libre, pero en este caso el riesgo de pasarnos supera al beneficio. Y si no tenemos la seguridad de que tenemos un déficit, no debemos nunca suplementar con hierro. La principal causa de déficit de hierro es la dieta, una dieta insuficiente, es decir, que no estemos consumiendo suficiente cantidad de hierro a través de la dieta. Si revisamos la dieta, la dieta es adecuada y sigue manteniéndose ese déficit de hierro, habría que buscar otras causas, que podrían ser unas pérdidas de hierro aumentadas, por ejemplo, o menstruaciones muy largas y muy abundantes, o podrían ser también alguna pérdida sanguínea en alguna zona del cuerpo, en alguna parte del sistema digestivo, por ejemplo, una úlcera, que podría ser sangrante y tener esa pérdida de sangre, es decir, ya estaríamos hablando de otras características. Pero, importante, importantísimo, la dieta. La dieta es la principal fuente de hierro y el hierro es un mineral esencial que se debe mantener en unos límites, en unos márgenes, porque tanto su déficit como un exceso produce problemas de salud diferentes en ambos casos, porque el exceso de hierro, bueno, pues lo tiene que metabolizar el hígado para poderlo eliminar y nos daría otros problemas, que si queréis, ya sabéis, me lo dejáis en la cajita de los comentarios y preparamos un vídeo nuevo. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.